Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, cosas que pasan cuando uno sube videos a estas plataformas. Tenía listo un video para subir el día viernes recién pasado, a eso más o menos como de las 10 de la mañana. Y a las 8, 8 y media, cuando estaba tomando desayuno, actualizo mi iPhone para ver si es que hay alguna actualización de alguna aplicación. Constantemente lo hago. Y había una actualización de racional. Y me doy cuenta de que habían algunos cambios que justamente yo los quería comentar en un video el día viernes. En donde iba a hacer una pedida, básicamente, de funcionalidades o de algunas cositas que me gustaría que la aplicación tuviese. Y la actualización vino a responder alguna de esas. Así que me quedé sin video. Obviamente no lo iba a subir porque ya no tenía sentido. Así que dije, bueno, voy a comentar esta actualización de la aplicación de racional y además voy a aprovechar de hacer comentarios de actualizaciones o de funcionalidades que me gustaría que incorporaran en un futuro cercano. A propósito, les dejo un link en la descripción para que puedan ver cómo es mi portafolio, los movimientos que voy haciendo de compra y de venta. Les diría también que se dieran de alta con el código de referido, pero los chicos de racional anunciaron el viernes pasado. Que ese era su último día en donde corría el programa de referido. Así que bueno, si quieren invertir, dense de alta igual en racional, pero ya da lo mismo si usan un código de referido o no. Ya no va al programa. Una de las cosas que me preocupan como usuario de esta aplicación no tiene que ver tanto con los productos que ofrecen actualmente y los productos que van a ofrecer en el futuro. Sin embargo, lo que sí me preocupa y lo que me interesa tocar en esta oportunidad tiene que ver con la experiencia del usuario. O sea, cómo nosotros, los usuarios, interactuamos con la aplicación. Actualmente, y debo decirlo, lamentablemente la aplicación hasta hoy día la utilizo más que nada para transaccionar, más que para gestionar o monitorear las inversiones. Y eso es principalmente porque las vistas que me ofrece la aplicación no satisfacen la necesidad que tengo. Así que los invito a que realicemos juntos cuáles son las novedades que trae esta actualización de racional y también que vayamos comentando cuáles son también algunas cosas que podrían ir mejorando o complementando de cara al futuro. Por si acaso, lo que van a ver acá es las vistas de pantalla, capturas de pantalla, pero con edición, obviamente, de los montos. Porque por un tema de privacidad no me interesa que los montos que tengo invertidos estén publicados, valga la redundancia, públicamente. Eso podrían quizás implementar algún botón de privacidad en donde, no sé, si yo le quiero mostrar la aplicación a algún amigo o algún familiar, no esté obligado necesariamente a tener que mostrarle toda la plata o el dinero total que tengo invertido en la aplicación. Al abrir la aplicación, entonces, el primer cambio que vemos es que el valor en pesos que tienes invertido ya dejó de ser verde, ahora es negro, al igual que el botón del fondo de invertir. Y aquí el cambio más importante es el selector de tiempo en el resumen, que era algo que quería ver hace bastante rato. Ahora podemos ver el resumen acumulado en todo el tiempo que llevamos invirtiendo o también podemos ver solamente cómo nos está yendo en el día actual. Dependiendo de qué tiempo escoja, los porcentajes del resumen general y de las subcategorías también van a cambiar. Lo demás se sigue manteniendo igual, tenemos el resumen general, los stocks, el poder de compra y los portafolios. Antes de entender y de que te transmita cómo creo que debiese ser el home de esta aplicación, tenemos que entender primero cuáles son las otras subcategorías o cuáles son las otras vistas que tenemos dentro de esta aplicación. Cuando entramos a la vista de stocks, aquí no hay mucho cambio. Vemos primero el monto invertido y el monto ganado, o pérdida en mi caso. Luego tenemos el gráfico que podemos ver desde el inicio de los últimos 30 días móviles. Tenemos también el detalle de las posiciones abiertas y por último el listado de todos los movimientos que hacemos, tanto compras, ventas, los premios recibidos e incluso los dividendos que nos llegan. Esta vista es bastante completa, creo que tiene mucha información relevante, pero creo que le falta algo fundamental. Cómo nos está yendo en el día. Aquí me gustaría que cuando cambiemos la vista, por ejemplo, desde el inicio hacia un mes, no solamente cambie el gráfico, sino que también los porcentajes en el detalle de cada instrumento. Respecto a esa vista diaria, creo que es importante que la consideren por lo siguiente. Cuando invertimos en acciones, estamos invirtiendo en acciones individuales. No estamos siguiendo un índice de mercado necesariamente. Y cuando hacemos esto, la mayoría de las personas que invertimos de esta manera es porque queremos tener rendimientos superiores al mercado. Entonces sería bueno tener la vista diaria para no tener que irnos a otro sitio, como por ejemplo Yahoo o Google Finance, para saber cómo nos está yendo diariamente. La idea es que nos podamos quedar en la app más tiempo y no la utilicemos solamente para transaccionar, sino que también para monitorear cómo nos está yendo. Y me imagino que los chiquillos de Racional también quieren que permanezcamos más tiempo en la aplicación. Puede que estés diciendo, oye, pero la vista diaria la tienes en el Home. ¿Para qué la quieres en los stocks? Y tienes toda la razón. Pero no es la vista diaria que estoy buscando por el siguiente motivo. En el Home tenemos el acumulado de todas las inversiones. Y como sabrán, todas las inversiones tienen propósitos e incentivos distintos. Por ejemplo, mi portafolio de viaje está pensado en el corto plazo, es muy conservador, no puedo ponerlo a competir con un índice de referencia. Porque tampoco me interesa ponerlo a competir con un índice de referencia, no es el objetivo. Por lo tanto, tiende a distorsionar el rendimiento que ando buscando. Imagínense cuando incorporen, por ejemplo, criptomonedas. No puedo poner a competir el rendimiento de criptomonedas con el de un índice de mercado de acciones. Por lo tanto, en este resumen general estamos viendo el resultado de todo, entre comillas, mezclado. Ahora, cuando entramos a mirar el detalle de las posiciones, me llevé una excelente sorpresa. Primero, cuando ingresamos, tenemos el gráfico de la acción. En este caso, por ejemplo, Amazon. Y aquí, lo único que pido es que por favor la gráfica no se actualice cada 5 minutos, que me obligan a irme a otros sitios a ver cómo anda la cotización en tiempo real. Así que por favor, si pueden hacer algo al respecto ahí, estaría muy agradecido. Luego vemos información respecto a la inversión que hay en este instrumento, en donde vemos el número de acciones, el valor de mercado, la ganancia diaria, la ganancia total y el costo promedio. Aquí lo que les pediría es que agregaran el porcentaje que representa el activo dentro del portafolio de stocks. Y mejor aún si es con un pequeño gráfico de torta. Me parece que, al ser más visual, puede mejorar la experiencia. Y por otro lado, me gustaría que pudiesen mostrar de manera más amigable o más gráfica la ganancia diaria y la acumulada. Por ejemplo, en color rojo la pérdida y en color verde la ganancia. Luego tenemos la descripción de la empresa, también algunos datos de la empresa. Y por último, algo que les iba a pedir y que veía muy necesario, que son los movimientos de la acción en particular. Antes lo único que teníamos respecto a los movimientos de los stocks era un listado gigante en donde estaban todos los instrumentos, las compra y ventas que hacías. Y era prácticamente imposible poder filtrar por una en particular. Tenías que hacer todo el recorrido para que no se te quedara ninguna posición si es que querías tener el monitoreo de forma independiente, en un Excel o llevarlo a otra plataforma como Yahoo Finance o Google Finance. Y era realmente un cacho. Ahora es muchísimo más fácil y se agradece un montón. Aquí no voy a entrar mucho al detalle del producto portafolios porque en realidad no he notado cambios, lo veo todo igual. Pero me gustaría pedirle dos cosas. Obviamente desconozco cuál es el acuerdo comercial que tienen con Vector Capital, pero sería extraordinario que pudiesen estudiar por lo menos incorporar otros fondos que coticen en la bolsa de Santiago. Y esto principalmente porque en el mercado local cotizan fondos que son bastante atractivos. Tenemos deuda privada como los de Sartor, tenemos fondos inmobiliarios como el Cefin Rentas, también tenemos fondos residenciales como los de BTG Pactual. En resumen, hay muchos instrumentos bastante atractivos para poder invertir. Y por otro lado, solo modo de exploración sería muy interesante que pudiesen evaluar, poder incorporar acciones chilenas. Tienen el know-how, tienen la corredora. Creo que sería interesante. Dado todo esto, y insisto, desde mi humilde punto de vista, creo que podría ser interesante plantear el home de la aplicación con algo parecido a esto que les voy a mostrar. Perdonen lo rudimentario de los wireframes, pero es lo que tengo a mano. Creo que el home sería bueno mostrando, como lo hacen actualmente, un resumen global en donde lo muestren en peso chileno. Pero no sé si con tanta interacción para poder hacer un doble clic. Sin embargo, abajo del resumen, ya como ítems separado, poder poner el resumen de lo que hay en Stocks, no poner todo el listado de acciones, porque imagínense que uno tenga 30 acciones. Al desplegar, te va a aparecer una chorrera gigante de acciones, que creo que la vista va a ser muy poco atractiva para el usuario. Imagínense que ese mismo usuario tenga 10 portafolios distintos, con objetivos distintos, y más adelante ustedes van a querer incorporar seguramente criptomonedas. Imagínense que el usuario tiene 30 criptomonedas. Al final el home se va a convertir en una cuestión gigantesca hacia abajo. Entonces quizás sería mejor poner resúmenes de los instrumentos, y al final sería bueno quizás también poner indicadores de mercado. Por ejemplo, cómo le está yendo al S&P, al Dow Jones, al Nasdaq, cómo está el peso chileno respecto al dólar, para poder entender cómo se arma el resumen global. Y que cuando uno quiera entrar a ver el detalle, ya sea de stocks, de portafolio, o en el futuro de criptomonedas, pinche y pueda entrar a ver el detalle que ya conocemos. Ahora, para que estos resúmenes aporten algo de valor, tienen que mostrar el monto y también la variación. Cosa que uno pueda con un filtro temporal, poder ir jugando si quiere ver esa misma evolución en 30 días, en un año, tres años, en el día actual también en el que estamos, y que también vaya cambiando automáticamente los indicadores que están al pie de la vista para ir viendo, oye, sabéis que en realidad me ha ido pésimo respecto al mercado, o me ha ido muy bien, o estoy por ahí. Pero en el fondo para poder tener algún control y una vista que realmente aporte valor. Otra cosa importante que creo que le hace falta a la aplicación es una sección de watch list o de lista de seguimiento, donde nosotros podamos poner acciones en donde no necesariamente estemos invertidos actualmente, pero que sí nos interesa en el futuro. Y, por ejemplo, que no estamos invertidos hoy día porque encontramos que el precio es muy alto. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, no sé, a mí me interesa la acción de Tesla, y yo quiero que la acción, o más bien que la aplicación, me notifique, por ejemplo, cuando la acción llegue a 700 pesos, perdón, 700 dólares? Sería una muy buena idea poder poner precios o notificaciones a ciertos precios que uno esté interesado, y que eso me lleve a un call to action a invertir cuando esa notificación salte. Creo que sería bastante interesante. Esta lista de seguimiento o watch list haría que no me fuese a una página de terceros, haría que realmente yo me meta a la aplicación para poder permanecer ahí, y poder gestionar, e investigar, y averiguar todo lo que quiera. Y, por último, me gustaría hablar sobre los perfiles, que es lo último que han preparado y que me consta que están trabajando mucho en ello. Supongamos que quiero invertir como invierte el Jose Stuben. Entro al perfil del Jose, y cuando llego ahí, no tengo nada de información para saber cómo le ha ido a este tipo. Y mi propuesta aquí es que podamos ver cómo le está yendo en el día, en el acumulado del año, y que además podamos ver cómo le fue al mercado en el mismo periodo. Por ejemplo, que podamos poner un selector de indicadores de mercado, por ejemplo el S&P, el Nasdaq o el Dow Jones, para que podamos tener un benchmark y poder decidir si seguir o no a este personaje. No sé qué les parece esta idea, a mí me parece bastante atractiva, pero creo que puede invadir un poco la privacidad de algunos usuarios. Pero para poder suplir eso y no espantar a los usuarios, dejen que cada usuario pueda tener la opción de compartir o no, algo así como un interruptor de visibilidad de los rendimientos. Obviamente de porcentaje, no de plata. Bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Es un video que lo hago no con la intención de tirarle hate a alguna aplicación en particular, todo lo contrario, soy usuario de esta aplicación y quiero realmente que me entreguen un producto extraordinario, el mejor que hay en el mercado. Entonces esto lo hago al final para poder quizás dar un poco de ideas, y si encuentran que es una buena idea, si lo testean con los usuarios y le preguntan a más usuarios, ¿qué les parece? ¿Por qué no? Podrían implementarlo y creo que ganaríamos todo. Les dejo en la descripción mi link de referidos a NITPagos y les dejo también mi portafolio de Racional. Ya no les puedo dejar los referidos de Racional porque ya terminó el programa de referidos. Pero ahí está, por si acaso. Les mando un abrazo gigantesco y que tengan una excelente semana.